Se abrió la tierra en una transitada intersección del área de Brooklyn, en Nueva York. El socavón se devoró gran parte de la calle esta mañana. Por suerte, era temprano y no había nadie, pasando cuando la tierra colapsó. Las autoridades investigan qué pudo haber provocado el hueco, aunque es posible que se deba a las intensas lluvias de los últimos días.